Hoy estamos con Jorge Carvajal, él es médico cirujano de la Universidad de Antioquia y es el pionero de un movimiento mundial que se llama Sintergética. Pero yo quiero saber cómo nace, por qué nace y en qué contexto nace la Sintergética. Es una hija de la necesidad. Nace de la vida, de la práctica, de la necesidad de buscar respuestas efectivas, del sentimiento de impotencia, cómo un médico se ve sin ninguna herramienta frente a algunas enfermedades, frente a algunos enfermos. Nace de la necesidad de buscar respuestas allí donde no las tenemos, pero sobre todo nace de la práctica, de la vida cotidiana, de la experiencia, de la búsqueda, de la medicina convencional, porque Sintergética es también medicina convencional, pero la expansión de las fronteras de esa medicina que de pronto se ve limitada en medio de protocolos de los que no nos podemos salir. Pero también nace del espíritu del aprendiz, de la necesidad de aprender, ya no sólo de los médicos y la medicina, sino de la vida, de los chamanes, de las estrategias adaptativas, de la gente en los lugares donde no hay doctor, donde no hay recursos, de los milagros, entre comillas, y aquellas cosas que no tienen explicación en el seno del paradigma científico. Pero cuando tú me dices, ¿cuándo nació la Sintergética? Y yo digo, esto es un trabajo de parto, a veces doloroso, es que no ha acabado de nacer. Y además le digo a la gente, vengan, vamos todos a ser el partero y el que nace y a disfrutar de este proceso del nacimiento, de una nueva forma de ver el hombre, de ver la medicina, de ver el mundo en el cual vivimos, pero no simplemente una nueva visión, sino algo supremamente práctico, que nos sirva para interactuar efectivamente con ese mundo. Así que cuando me dices, ¿de dónde nace la Sintergética? Yo digo, de los resultados. ¿De mis resultados o los resultados que tiene la gente que hace Sintergética? No, de los resultados que tiene la gente que hace cosas que trascienden el paradigma convencional. Por ejemplo, cuéntame, ese primer paciente que tú hayas dicho, esto es algo maravilloso. Mi mamá, mi mamá, es mi mamá, pero ha sido mi paciente, buena parte de la vida, y además una aventurera, porque siempre que yo tenía algo nuevo entre manos, era mi primer conejo de laboratorio. Y yo decía, yo quiero ser tu conejo, me decía mi mamá. Yo recuerdo muy bien, había estudiado terapia neural, porque la Sintergética está hecha de muchas cosas. No es una colcha de retazos, sino es ir poniendo las piezas del rompecabezas, del holograma, hasta que construimos un paisaje que podemos disfrutar y a través del cual podemos trajinar. Entonces mi mamá tenía un hombro congelado y un dolor terrible del hombro. Yo lo llevé donde mis profesores, la llevé a ella donde mis profesores, a los que yo más quería, el internista, el ortopedista. Ella no quedó muy satisfecha, además no se le resolvió el problema. Y fuera de eso, pues terminó con una gastritis de la Madonna, que ya no solo le dolió el hombro, sino el estómago. Eso como estudiante de medicina me cuestionó mucho. En ese entonces estaba aquí la Escuela Latinoamericana de Medicina Biológica en Colombia. Venían algunos médicos alemanes que son expertos en terapia neural. La terapia neural es conocida como la acupuntura alemana, aunque no es exactamente acupuntura, y tiene su fundamentación científica. Sin embargo, es bien desconocida dentro del paradigma médico tradicional. La terapia neural consiste en desconectar los cortocircuitos. Una enfermedad puede corresponder a un incendio, a un cortocircuito, y si uno logra quitar el cortocircuito, pues la corriente vuelve a pasar, y esa corriente es la información de la salud. Y ellos describen una cosa muy bonita que se llama el fenómeno en segundos. ¿Cómo es posible que un dolor crónico desaparezca durante unas cuantas horas si tú logras dar en el clavo, encontrar el punto preciso e infiltrar un dieléctrico? Es una especie de anestésico local que restaura la batería de la célula, la permeabilidad de las membranas celulares. Bueno, cuando yo aprendí terapia neural, pues me acordé que ella podía tener un cortocircuito, y ese cortocircuito estaba en la muela porque a ella le sacaron la cordal, hizo un absceso terrible, eso hizo una cicatrización y lo dolió mucho tiempo después. Bueno, eso pasó, pero años después tenía el problema del hombro. Nadie le había podido quitar el dolor del hombro, y además estaba condenada a una cosa que es una movilización bajo anestesia. Hay que poner anestesia para poder despegar, reventar esas adherencias y movilizar el hombro. Entonces yo me fui con una jeringuita temblando todavía, así con mucha timidez, y le inyecté un poquito de esa sustancia, de ese dieléctrico, exactamente en la zona retomolar allí donde tenía la cicatriz. Yo recuerdo que se recomendaba infiltrar tres o cuatro veces la dosis que yo me atrevía a ponerle, le puse una pequeña dosis y a mi madre se le quitó inmediatamente el dolor. Pero lo cierto es que empezó a movilizar con dificultad, pero a movilizar un hombro que estaba literalmente congelado. Cuando repetimos esto dos o tres veces, a mi madre le desaparece totalmente el dolor del hombro. Ella siguió durante toda la vida siendo mi primera paciente para todas las cosas nuevas que yo estaba explorando. Y así es como empieza todo este viaje hacia la síntesis. Con mi mamá entonces yo aprendí que lo que decían los terapeutas neurales es cierto, que muchas enfermedades vienen de cortocircuitos. ¿Y cómo así que cortocircuitos? Porque el organismo es un sistema de circuitos integrados, porque por nosotros circulan corrientes eléctricas directas o alternas, porque esas corrientes están hechas de la circulación de los electrones y los electrones llevan información. Así que ahí empezó un camino de búsqueda apasionante en que yo me di cuenta que además de pura química o cosas mecánicas como adherencias, la vida también es energía y es información. Mencionas algo muy bonito que es la síntesis. ¿Cuál es esa síntesis de la sintergética? A ver, la síntesis es este árbol que estamos viendo, este paisaje. Tú, yo, la humanidad, la vida está hecha de totalidades. No hay cosas a medias. Entonces la síntesis es la unidad, es la totalidad, es la integridad. Eso significa que todo está densamente interconectado. No hay un átomo que no esté conectado a las moléculas, a los tejidos, a los órganos, a los organismos, a las humanidades, a las sociedades, a los planetas, si pare de contar, porque eso que hemos visto hacia arriba también existe hacia abajo, hacia el microcosmos, hacia las partículas subatómicas, hasta el vacío. Entonces el universo no está hecho de partes, sino de patrones de relación que en conjunto forman unidades, unidades dentro de unidades cada vez mayores y más grandes. O sea que la síntesis no es un invento nuestro. Nosotros decimos que la síntesis, por decirlo de una manera, haciendo un neologismo, la síntesis es una completitud, es que las cosas son completas. Y si lo vemos desde la vida cotidiana es que tú no puedes dar medio paso, si tú das medio paso te caes, así que tú das un paso y eso es cuántico. Es decir, que la vida está hecha de integridades, esas integridades son como entelequias, se lo llama desde otro punto de vista, pero esas entelequias es que cada cosa es igualita a sí misma, es idéntica y es completa en sí misma. Un átomo es completo en sí mismo, pero tiene partecitas que son electrones, protones, neutrones, en fin. Pero un átomo a su vez es una parte de una célula que en sí misma es completa. Tú eres completa en ti misma, pero cuando tú eres parte de tu familia, eres una partecita de tu familia. O sea, que podríamos decir que la síntesis en sí tiene un espíritu. Claro, claro. A ver, el espíritu de la síntesis es que no hay partículas, no hay partes. Que todo cuanto existe es un componente de una integridad. Es íntegro en sí mismo, pero a la vez contribuye a una unidad mayor. Entonces son unidades dentro de unidades, dentro de unidades mayores. Eso es el universo. Y eso de pronto lo perdimos, porque nosotros empezamos a cortar y a entender la célula aparte del organismo. Una célula que está aparte del organismo, pues no tiene mucho sentido. Y a entender el individuo al margen de sus relaciones y de su sociedad. O a entender el electrón. Un electrón es un electrón, porque dialoga con protones y con neutrones. Y realmente un electrón no tiene sentido si no se lo conecta a otras cosas. Quiere decir que el espíritu es que este es un mundo interconectado. Está hecho de conectividades. Y tú no puedes andar desconectando el mundo para entenderlo por partecitas, porque ya no estás hablando del mundo, sino de algo que no tiene existencia real. Y eso lo vemos en la vida cotidiana. Yo me especializo en el hígado, pero obviamente si yo sacara el hígado del organismo sería algo así como un kilo de vísceras. Y eso nada que ver con el organismo, porque un hígado es un patrón de relaciones. ¿Y qué sabemos hoy? Que todo cuanto existe es un patrón de relaciones. El espíritu de la sintergética, que no es el de la sintergética, sino el espíritu que se oculta en este universo, es el de la relación. La vida es relación entre las partículas. Hay relaciones, no hay cosas. Cosificamos el mundo. Lo que existe son patrónes de relaciones. Y en ese contexto que no se ve, es donde está ocurriendo lo fundamental en el universo que vemos. O sea que hay que aprender a relacionarnos. Claro. Con nosotros y con el entorno. Con nosotros y con el entorno, pero aprender a descubrir las pautas o patrones ocultos que están relacionando cada cosa con otras cosas y con todas las otras cosas. Eso desde el punto de vista de la cuántica se lo llama, de la física se lo llama el entrelazamiento cuántico. En otra instancia que no hay nada desconectado de nada, no físicamente en el sentido material, sino por resonancia. Es decir, que todas las cosas resuenan. Hay un diálogo. Yo lo llamaría como un parloteo entre todas las cosas. Hay corales. Si tú escuchas un bosque, por ejemplo, y traduces los ultrasonidos que se están emitiendo en el bosque, lo que escuchas es un bello canto. Y si escuchas el sonido de las galaxias, te encuentras con la música de las esferas. Lo que te encuentras es una especie de canto. Todo es música. Y si te metes en las células, también las células intercambian sonidos, intercambian luces. Están cantando y danzando todo el tiempo. El espíritu de las intergéticas es que todo esto es una maravillosa danza. Pero hay una danza porque hay música. Y claro, yo supongo, eso ya es más aventurado decir, y hay música porque hay un músico. Y si un día presintiéramos el músico y nos encontráramos con el músico, eso sería una maravilla. Bueno, la sintergética es también el arte de buscar el músico que ha hecho esta maravillosa síntesis de relación entre todas las cosas y los seres. ¿Y quién es ese músico? Tú, tú eres el músico. En ti hay un músico. En una hormiga hay un músico. En un átomo hay un músico. En todo existe una conciencia inherente. Conciencia que puede ser muy primitiva, muy elemental. Por ejemplo, cuando un electrón reacciona con un protón, se está manifestando una ley física, pero esa ley física de atracción entre los opuestos es simplemente la manifestación de una forma de conciencia. Es una conciencia elemental. El átomo tiene una conciencia elemental que lo lleva a evolucionar y a moleculizarse. La razón de ser de un átomo es formar moléculas y la de una molécula formar tejidos y así sucesivamente. Es decir, que cuando nosotros vemos toda esta cadena de la evolución, este no es un universo que va así a la expansión y a la destrucción. Es un universo que desde el punto de vista de la evolución de la vida va a la contracción, al perfeccionamiento, hacia la unidad. Y por eso se hace cada vez más sintético y más complejo. Claro, total. Todo es como hacia el interior. Ese viaje hacia esa unidad que está en nosotros y que está en todo lo que nos rodea. Ahí hay un misterio mayor, Susi. Ese misterio es el de la conciencia que se interioriza. Porque ¿quién descubre el misterio? ¿Quién anhela develar ese misterio? ¿Quién presente al músico? ¿Quién presente la relación invisible que hay entre las cosas pero que está explicando su misma existencia? ¿Hay un observador? Y en el momento en que el universo aparece, un observador, alguien que es capaz de observarse a sí mismo y observar el universo y encontrar el reflejo del universo dentro de sí mismo, alguien que es capaz de llevar la conciencia al interior, alguien que es capaz de reflexionar. A mí esa palabra me encanta, porque esa reflexión también es reflexión de la luz que se interioriza. Cuando la conciencia se interioriza y se vuelve conciencia de la conciencia, conciencia de sí misma, aparece un evento extraordinario en la evolución y ese evento extraordinario es la humanidad, es el ser humano. No es solamente un perrito, un gato, un delfín, un águila, es un humano con toda su humanidad, es un humano capaz de entrar en ondas alfa conscientemente, capaz de relajarse, capaz de meditar, capaz de intuir, capaz de crear la inteligencia artificial que lo va a reemplazar en algunas de sus funciones para que él asuma la función máxima de su creatividad. Entonces hay un milagro, un milagro en la naturaleza. Cuando yo veo un niño, cuando yo veo un viejito, un ser humano, cuando veo a alguien naciendo o muriendo, realmente estoy asistiendo a un genuino milagro de la reflexión, de la materia prima de este universo que es relación. Pero en grasa de discusión llamemos a ese patón de relación conciencia. Entonces si todo es relación y si la relación es conciencia, ¿qué ocurre cuando la relación se interioriza? Es decir, cuando hay relación de relación o conciencia de conciencia, que aparece un creador y eso es una maravilla. El ser humano tal vez no nos hemos dado cuenta, pero nosotros somos creadores. ¿Eso qué quiere decir? Que somos dioses. Entonces, no, ¿sí? Que venimos a reemplazar a Dios. No, pero que somos parte de la función del creador y participamos activa y conscientemente en el proceso de creación. Entonces, ¿qué es un ser humano desde el punto de vista de la medicina? Un creador de salud. ¿Qué es un médico? Es alguien que le ayuda a una persona a descubrir que es creador de su salud y en muchas ocasiones también creador de su enfermedad. ¿Y cómo comenzar a ser ese observador y a darse cuenta de toda esa información que hay disponible y comenzar a hacer esa reflexión interna? A ver, Susi, ¿y tú quieres ser observadora? Yo, claro. A ver, ¿cómo es que hay que hacer? Y ustedes, sí, y ustedes, sí, y todos, todos queremos... Hay un momento en el que uno en la vida deja de ser el actor espectacular y entonces se retira un poquito y es capaz de observarse. Y es capaz de observarse en la manera como habla, como mira, como ve el mundo, como se relaciona con el mundo, como se trata a sí mismo, como se exterioriza. Es capaz de observar sus actos. Y cuando observa los actos, sucede algo maravilloso. Que uno no se confunde con el actor. Uno no es el actor espectacular, ¿sí? Porque la vida es como una especie de obra de teatro y a veces en la vida nos reímos y esto es como una comedia y es una maravilla. Pero a veces tenemos que llorar y esto se vuelve una tragedia. Y nosotros vivimos oscilando. O estamos en el infierno, estamos en el cielo, ciclotímicos, lo llamamos, sí, bipolares, un poquito bipolares, sí. Entonces nos desgastamos mucho con eso porque estamos confundidos. Y nos confundimos con el actor, con los actos, con la exteriorización. Y nos apegamos y nos aferramos y hacemos de la vida un drama. Y además nos confundimos en nuestras relaciones con el otro. Y creemos que el otro es de nosotros y ni nosotros ni los otros. Eso se vuelve una barabunda hasta que tomamos la debida distancia y empezamos a observarnos. Y cuando empezamos a observarnos nos damos cuenta de una cosa, que es que en la vida tenemos tres fases que son distintas. Son tres personas distintas y uno solo verdadero. Y las tres personas distintas son, en primer lugar, el actor, es el primero que conocemos. En segundo lugar, el observador, es aquel que toma distancia y se conmueve con la obra. Porque es que aunque sea una tragedia, como actores somos muy buenos. Y cuando lloramos, lloramos de verdad y hasta a moco tendido. Y cuando nos reímos, nos reímos también hasta las lágrimas. Pero nos damos cuenta que no solo somos esa personalidad, ese personaje, esa careta que nos hemos puesto para actuar o ese disfraz. Pero hay un día maravilloso en que, viendo el libreto de la vida que hemos ido representando también, nos damos cuenta que alguien lo escribió, pero ese escritor está dentro de nosotros. Que nosotros somos el autor. Y entonces cuando podemos entrar en los tres personajes y decir, yo soy el actor, soy el autor, soy el espectador, yo soy yo, el que soy. Yo no soy todas estas partecitas, sino ese patrón de relaciones integradas que forman mi personita, mi personalidad. En ese momento, él aparece el músico, es decir, aquel que puede hacer uso de este instrumento. Y yo presiento que dentro de mí hay algo más grande, que trasciende mi cuerpo, que utiliza mi cuerpo para vivir. Y comprendo que ese personaje que vive dentro de mí, tiene el poder de administrar mi cuerpo, el poder de programar mi vida, el poder de escribir el libreto, el poder de disfrutar de la representación, y el poder de aplaudir y de conmoverse, ese somos nosotros. El poder de crear. El poder de crear, somos creadores, lo que habíamos dicho, la conciencia en el ser humano es creativa. Y no solo en el ser humano, sino en la vida. Desde el punto de vista de la ciencia de hoy y la biología moderna, sabemos que la principal propiedad de la vida es que la vida se autorrecrea, es autopoyética. Eso viene de la raíz griega de poema, poiesis y poema son de la misma raíz y tienen el mismo significado. Y yo me digo, la vida es un poema, está para inventarla, está para darle belleza, para darle armonía, pero eso depende de que tú no te confundas con el actor espectacular, sino que asumas la postura del observador. Jorge, y ya que estamos hablando de síntesis, quiero que nos hagas una síntesis, un resumen de todo lo que acabamos de ver en este video. La síntesis es sencilla y simple siempre. Entonces te digo, la vida es relación. La relación es la esencia del universo. Cuando podemos denominar a la relación o al campo de relación un campo de conciencia, nos encontramos que esa materia prima, la conciencia, se hace consciente de sí mismo en el ser humano. Y cuando hay conciencia de uno mismo, uno descubre tres instancias. La primera, el autor, la segunda, el observador y entre ellas el actor. Pero el sentido del actor es representar el libreto que escribió el autor y es generar conciencia que adquiere el observador. Así que si nosotros podemos ser los tres personajes, vamos a disfrutar la vida. Maravilloso. A disfrutar entonces. Si de pronto tienen alguna pregunta, algún comentario, nos lo pueden dejar acá abajo. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuándo publicamos un nuevo video. ¿Y dónde es acá abajo? No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuándo publicamos un nuevo video.